El emporio empresarial de Georgina Rodríguez que demuestra que no necesita a Cristiano para ser millonaria. Y es que el Georgina Rodríguez vuelve a ser noticia por un supuesto acuerdo prematrimonial suscrito con Cristiano Ronaldo. Analizamos las cifras y su emporio que dejan claro que la economía de la influencer es más que solvente. Y es que Georgina Rodríguez de 29 años tiene un superpoder del que solo unos pocos pueden presumir. Y es el de ser noticia siempre. Ella siempre está de actualidad, aunque la actualidad se remonte al 2017 cuando ella estaba embarazada de la pequeña Alana Martina y hacía poco más de un año que conocía a Cristiano Ronaldo. Y es que justo ahora la revista portugosa TV Guía ha sacado a la luz un contrato prematrimonial que Georgina Rodríguez habría firmado con Cristiano Ronaldo por si en algún momento se paraban sus caminos. Según reza dicha publicación la idea era si dejaban de estar juntos el patrimonio del futbolista quedará protegido. Aunque ella también quedaría en una posición económica privilegiada pues tendría que pasarle 100.000 euros al mes como pensión vitalicia y pasaría a ser para ella la casa de la finca que compartían cuando vivían en Madrid y que es la que utilizan cuando vienen. Además el programa Noite de Estrelas también del país vecino uno de los periodistas revelaba que sabía de una fuente muy sólida y cercana a Georgina además de ser la madre de Alana y Bella Esmeralda es también la madre de los gemelos Eva y Mateo nacidos con vientre de alquiler es decir no biológica pero están inscritos en el registro como hijos suyos y tienen sus apellidos. Este último dato es algo que siempre se había comentado pero que ella nunca había aclarado. Sin duda alguna un acuerdo muy beneficioso para Georgina Rodríguez en 2017 quizás hoy no tanto pues de entonces hasta ahora Georgina es una mujer nueva que ha sabido sacar provecho de su posición y trabajar para hacer de su imagen aún muchísimo más grande lo que ha hecho que no dependa económicamente de Cristiano Ronaldo para nada ni de nadie pues sólo con las campañas de las que ella es imagen podría vivir y mantener a sus hijos con toda la con toda la tranquilidad del mundo vamos pero es que además ha pensado en el futuro y ha hecho algunas inversiones pues bien en el registro mercantil a su nombre sólo consta Isparaya Air Medical Clinic SL la clínica de injertos capilares que montó con Cristiano en 2018 y que sólo dos años después el último año fiscal que puede consultarse estaba facturando más de 10 millones y medio de euros y alguna que otra inversión más en cuanto a fincas y propiedades pero sea como fuese y que haya llegado hasta aquí lo cierto es que tiene la vida resuelta presente y futuro que no es poco económico y sólo con 29 años o sea que tiene toda una vida por delante pues bueno de felicidad y sin pasar ningún tipo de apuro económico bien pues espero que os haya gustado este vídeo algo especial algo diferente y si así fuese pues le dierais like compartáis os leo en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo